Hay una luz delante de ti, hay una luz que espera por ti. Vamos a escuchar el evangelio de hoy. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñaba a la multitud, cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre. Entonces, él llamó a sus discípulos y les dijo, Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba. Pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María nos recuerda el Evangelio de hoy, de este lugar maravilloso del santuario de la Gruta de Lourdes, en el primer domingo del mes de María. Vamos a comentar el Evangelio que es maravilloso, que nos hace recordar cuál es la importancia que tenemos que tener en los lugares que ocupamos en nuestro corazón, nuestra entrega, nuestra disposición y lo que Dios quiere de nosotros. Los maestros de la ley buscaban los primeros lugares, que se vistieran con ropas de apariencia para que la gente los reconociera, buscaban el reconocimiento. Sin embargo, Jesús deja caer su mirada sobre la ofrenda de la viuda. Ella entrega todo lo que tenía, dos monedas de cobre, dos monedas de poco valor. Este Evangelio nos toca profundamente en el corazón, como una medida de lo que nosotros estamos entregando. Acá, en la Eucaristía que acabamos de vivir, podemos comprender que lo que el Señor quiere hacernos recordar a través de este Evangelio, es que todo lo que hacemos, debemos hacerlo por amor. Tú que estás en tu casa, quizá haciendo una comida, quizá haciendo el aseo en tu cotidianidad, eso, hacerlo con amor. En el trabajo, hacerlo con amor. Y no solo a los cercanos, a los amigos, sino que recuerda que el Señor también nos dice, ama a tus enemigos, ama a los que te persiguen, ora por ellos. Desde acá, desde el Santuario de Lourdes, hagamos una oración en este momento, por tus necesidades. Y hagamos una oración también, por nuestros enemigos, por los que nos persiguen, por los que no han conocido, el amor del Señor, el amor de María. Te invito a que recemos el Ave María. ¡Gracias! 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 Lo que nos hace reflexionar en este Evangelio también es que María cuando se aparece, siempre se aparece a los más sencillos. Por ejemplo, en el caso de Lourdes, se aparece a Santa Bernadita. La Virgen María, en esta aparición maravillosa de Lourdes, nos recuerda que Jesucristo es un manantial inagotable de misericordia. Y a través de esa agua que brota en Lourdes y que sigue brotando hasta el día de hoy, muchas sanaciones y muchos milagros se provocan en las personas que peregrinan hacia ese lugar. Y aquí en Santiago, tenemos la maravillosa bendición de tener este santuario. Te invito que en este mes bendito, en este mes de María, si tienes la posibilidad, que vengas y peregrines a los distintos santuarios marianos. Y si no, a través de esta cápsula, a través de este video, puedas interiorizarte o hacer oración a la Virgen, a Jesús, entregar tu corazón, hacer la oración del mes de María con una entrega diferente, con la entrega que nos plantea el Evangelio de hoy, con esa entrega de darlo todo. No solo materialmente, sino que también todo lo que está en el corazón. Ella, la que recibió la visita del ángel, creyó y dijo sí. Y nos recuerda que para Dios nada, nada hay imposible. Y recuérdalo siempre. Lo que estoy viviendo, lo que estoy sucediendo, para Dios, nada hay imposible. Que tengas una bendecida semana. Amén. 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 La luz de Jesús que espera por ti, que espera por ti Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús La luz de Jesús Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti, que espera por ti Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús